Tú piensas que yo no podré vivir sin ti Tú piensas no podrá sobrevivir Que nada me queda si no estás junto a mí Verás que no es así Ya lo verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir Verás Tú piensas que yo no seré feliz Sé que no voy a descubrir la forma de volver atrás Sin ti yo sé que sí Ya lo verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir No, no Lo haré por mí No, no Me da mi gloria personal Nadie ni tú me la podrán quitar Verás No, no Lo haré por mí No, no No, no 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 Lo haré por mí